¿Por qué decidimos, junto con quienes integran la división líder internacional hablar del Mercosur? Bueno, justamente porque en su fiesta de cumpleaños, en su cumpleaños número 30, celebrado en marzo de este año, pudimos todos apreciar que el bloque enfrenta problemas. Seguramente derivado de las distintas miradas respecto de la inserción internacional del propio bloque o de cada uno de los países. Encima, en un marco, en un contexto bastante incierto, asignado por la grave crisis económica que atraviesa la región, los países que integran el Mercosur y, obviamente, por la pandemia y situaciones extremadamente complejas que estamos viviendo quienes vivimos, habitamos esta hermosa región del mundo. Entonces, el Mercosur corre riesgos y queremos conversar un poco de ellos, desde la perspectiva del sector público y desde la perspectiva del sector privado. Con mi imagen, creo que el Mercosur está en un túnel oscuro, que al final del túnel hay una luz. Bueno, creo que falta poco para saber si esa luz es la salida o si es el tren que se viene. ¡Suscríbete al canal!